El circuito mágico del agua nos presenta el circuito del terror y esta vez yo no he venido solo, he venido con mi gran amigo Rodrigo. ¿Cómo estamos? Bien, pero un poquito de miedo. El circuito mágico del agua nos presenta el circuito del terror y esta vez yo no he venido solo, he venido con mi gran amigo Rodrigo. ¿Cómo estamos? Bien, pero un poquito de miedo. El circuito del terror, ¿estás preparado? Sí, vamos. Vamos, uno, dos, tres. Ya vamos. No, 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 escúchame. Rodrigo. ¿A dónde me has traído, Rodrigo? Con lo que fue mala idea. Buscando algo que hacer con los peques de la casa por el famoso Día de las Brujas. Aquí, una alternativa terrorífica, donde al parecer los valientes son los niños. Que ir a hasta el punar es la única salida. Bueno, escúchame, me está dando miedo y uno venido con mi mami. ¿Tengo que ser valiente? ¿Cómo puede ser pacobardi si eres un adulto? Vamos a tener mucha valentía. ¿Qué hay? Gritamos, un grito, un grito para dar valiente, para tener... ¡Mamá! ¡Mamá! Acompañado por el pequeño Rodrigo Barba Finillos, actor que interpreta a Richard Wilkinson Jr., el hijo de la Tere en Al Fondo Hay Sitio, realizamos este recorrido donde había grandes sorpresas. Creo que ya pasó la parte más fea, ya. A ver, vamos a entrar a ver qué... ¡Bienvenidos a vivir sus peores pesadillas! Las peores pesadillas vamos a vivir acá, Rodri. ¿Entramos o nos vamos? Entramos. Entramos. ¡Valientes! ¡Oh, escúchame, Rodri! ¡Son casi de tu tamaño! ¿No quieres tomarte una foto? ¡Oh, chupo! En este paseíto, mejor no tomar ni un pequeño descanso, porque todo puede pasar. De verdad que ya estoy cansado, ya. Me hago mucho miedo, quiero que venga mi mami, ya. ¿No? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Rodri? Bienvenidos al circo del terror, donde sus mayores pesadillas se harán realidad. ¡Síganme! Seguimos. Así como lo escuchó, hay un espacio circense, donde nada simpático existe. ¡Bienvenidos al espectáculo! ¿Eso qué es? ¿No? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Oye, este tráfico está feliz, hay que seguir. ¡No! ¿Cómo que hay que seguir? Estoy que me muero de miedo. Puede llamar a mi mami, por favor, no me puedo mover. Por tercera vez. ¿Un adulto cómo puede ser tan cobarde? No, es que tengo miedo, Rodri. ¿Tú me vas a cuidar? Sí. Ya. Uno tendrá la oportunidad de tener cerca a algunos personajes del séptimo arte. Hola, amiga. ¿Qué es lo que tienes? ¿Te podemos ayudar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera, no! ¡Vámonos atrás! ¡Hijo mío! ¡Tienes que salir de aquí! ¿Cómo que te voy a salir de ahí? ¡No! ¡Libraos! ¡Libraos de esta pobre alma! ¡Vámonos! Amiga, ¿se fue? ¿Ah? ¡No, no se ha ido! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos nosotros! Acá están pasando cosas bien locas. ¡Oye, mira! ¡Escúchame! Acá hay un pocito para tirar moneditas para los deseos. Yo tengo monedas acá. Hay que tirar. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, no! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡No, ven, Rodri! ¡No, la chica del Ares! ¡Es la chica del Pozo! ¡Es la chica del Ares! ¡Mira esa película! ¡Oye! ¡Salió la chica del Pozo! ¡No! ¡Ven, Rodri! ¡Ay, es que van a hacer el Pozo! ¡No! ¡Ey, amigo pajarraco! ¿Cómo estamos? Estamos, seguimos buscando la salida con Rodrigo y creo que tenemos que ir por acá, ¿no? Solo uno puede ingresar. Recorrido donde solo una persona nomás podía entrar. ¡No! ¡Bienvenido a sus más dulces y deliciosos sueños! ¡Ah, jajajajaja! ¡Te invito un bocadillo para usted! ¡Ah, justo! Estaba con un poco de hambre, ¿eh? ¡Estaba con un poquito de hambre y vamos a comer! ¡Ah! 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 ¡Muero! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah! 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 Infinidades de atractivos podrán encontrar en este recorrido lleno de pavor, donde hay una feria para comprar algunos recuerdos, y más rincones para salir bien asustado. Datitos pertinentes a continuación. Estamos en el 20 de octubre, al 1 de noviembre, 6 de la tarde a 10 de la noche. Las entradas las puedes comprar acá mismo en el circuito. ¡Ah! 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 ¡Gracias!